Los 15 criminales más idiotas del mundo Video de Triline Triline sape Triline lo tiene bien grande 15 criminales más idiotas del mundo Le tengo mucha confianza a este video Me gusta, me gusta Y creo que la voy a pasar muy, muy, muy bien Vamos para ahí, vamos a ver esto Estos son los 15 criminales más idiotas del mundo Idiotas hay en todas partes Totalmente En algún momento de nuestra vida Hemos conocido a alguien tan profundamente idiota Que es prácticamente un milagro que siga vivo Una estupidez tal Que algunos empiezan a pensar Que lo ejercen profesionalmente En videos pasados vimos unas cuantas frases tontas Dichas por los famosos Viendo casos como que Britney Spears Piense que Japón es África O que 50 Cent quiera a una perra del tercer mundo Porque por lo menos no tendrá grandes expectativas ¿Eso se puede superar? Hombre, el listón está muy alto Si viste esos videos que acabo de mencionar Entenderás el porqué Pero viendo esta lista Yo diría que sí Número 15 160.000 por 20 Si aún tienes algo de dudas De que estas figuras puedan superar a los otros Empecemos con Walter L. Morrison Más conocido como ese chico de 20 años Que robó un diamante valorado en 160.000 dólares Para cambiarlo por 20 dólares de marihuana La mejor decisión de su vida No Walter aprovechó su situación Ya que estaba trabajando para la VPS Descargando el equipaje de un avión En un momento dado Vio un estuche pequeño Y se lo guardó con la esperanza de que hubiera dinero dentro Pero cuando lo abrió encontró el diamante Claro, así a ojo No pudo calcular muy bien los quilates Y luego salió perdiendo en el cambio Mira esta foto suya Y dime que esta no es la mirada más vacía Que has visto jamás Esos ojos no tienen vida Parece que cuando se enteró del valor del diamante Perdió hasta la capacidad de sentir tristeza Pero una cosa ¿Por cuánto lo cambió? 20 gramos dijo, boludo 20 gramos de marihuana, boludo Y muchas risas con el chico este Jiji, jaja, que tonto fue Pero ¿Quién es esa santa persona? Que viaja en avión Y deja un diamante de 160.000 dólares En la maleta Y encima Mal, boludo No sé quién es más idiota Sin ningún tipo de seguridad Hasta donde yo sé Lo podrías llevar en el equipaje de mano Y no habría ningún problema Quiero decir Si voy a viajar llevando un diamante De 160.000 dólares Antes me lo guardo en la boca Todo el viaje que tenerlo en la maleta Tranquilo Walter Porque no eres el único especial en esta historia Esa persona Está a tu nivel Número 14 Se quedó dormido mientras robaba La vida del criminal es dura y agotadora Pero igual quedarte dormido en mitad de un robo Es algo exagerado En No Comis, Florida Cuando una mujer de la limpieza llegó a casa Encontró la ventana de la cocina abierta Y peor que eso Es que encontró a un hombre dormido en la cama Teniendo al lado la bolsa de joyas Que acababa de robar Cuando la policía llegó Dion Davis todavía no había despertado Y aprovecharon para hacerle esta foto Que además serviría de prueba Yo en este caso La única pregunta que se me viene a la mente es ¿Qué tipo de colchón era ese? Ojalá lo supiera Porque para quedarte dormido de esa forma Tiene que ser la cama entre las camas Que con solo rozar el culo Ya te quedas KO Si no, fíjate que postura tiene Bueno, y por ahí zafaba Por ahí lograba Lograba su cometido Si no se hubiera quedado dormido Eso ha pasado acá En Argentina Una vez había escuchado Había visto la noticia hace unos cuantos años De unos ladrones Que habían subido A la terraza De una casa Y estaban esperando A que Venga Porque Justo la persona que vivía En esa casa Siempre venía de madrugada Ya lo tenían fichado Entonces estaban esperando Que el tipo aparezca No sé Poner que el tipo venía A las 4 de la mañana Y los delincuentes Se quedaron en el techo A las 12 de la noche Más o menos Y Y se quedaron dormidos Se quedaron dormidos los dos Y cuando el chabón llegó Vio que había algo raro En el techo Se fijó Y habían dos personas durmiendo Llamó a la policía Y lo metieron en cana Sí, sí Por estúpidos Se quedaron dormidos Número 13 La peor excusa del mundo Esta es de lejos Una de las peores excusas Que he oído jamás Star Shields William De 19 años Comenzó a ser perseguida Por la policía Cuando no quiso parar Por un exceso de velocidad La chica aceleró E intentó darse a la fuga Conduciendo a 100 km por hora Por las calles Saltándose todas las señales Y esquivando a los demás coches Para finalmente Ser detenida Cuando la interrogaron Ella dijo Tenía el pie atascado En el acelerador Y por eso no podía parar Ya claro No me extrañaría Que cuando tuviera que presentar Los papeles para el juicio Dijera que se los ha comido el perro Y que luego Ella se comió al perro Otro caso más increíble Es el que se pudo ver Pues igual la segunda opción No habría estado tan mal Número 12 Juana de Arco Me obligó a hacerlo Martin Donahín De 40 años La estaba liando Fuera de un Starbucks Gritándole a los empleados Y a los clientes también En un momento dado El hombre tiró algo No sé el qué exactamente Contra el cristal Rompiéndolo Cuando la hubo Inquitado El hombre Estaba liando Fuera de un Starbucks Se parece Se parece a uno De la serie Stranger Things Tiene un aire No me acuerdo Como se llama Hay un flaco Que tiene un peinado así ¿Cómo se llama? Steve creo Starbucks Gritándole a los empleados Y a los clientes también En un momento dado El hombre tiró algo No sé el qué exactamente Contra el cristal Rompiéndolo Cuando la policía llegó Y le detuvieron Dijo que Juana de Arco Le obligó a hacerlo Por lo menos Es un alivio saber Que a Juana No le gusta Starbucks Debe parecerle exagerado Los precios No sé Y probablemente En mi religión Las pruebas No son ilegales La voy a aplicar Por lo menos Podría que acá Funciona En este país bananero Puede funcionar No sé Mi marido Jesucristo Lo pagará por mí Aunque parezca Que estemos hablando De pecados O cosas por el estilo Christy Reins Dijo esto Porque literalmente Creía que Jesucristo Pagaría la cuenta De 56 dólares Con 55 Vamos Que se presentaría Entre arpas Y musas desnudas Con su visa oro A pagar la juerga De esta chica El asunto es que Se había tirado comiendo Y bebiendo durante horas Hasta sumar ese dinero Y al llegar el momento De pagar Le dijo a los empleados Que la factura La pagaría el mismísimo Jesucristo Porque entre otras cosas Era su marido Si la patada En el culo Que le pego Te la envía a Zeus Le digo Cuando llegaron Para detenerla No parecía estar Para nada borracha Ni flipando por alguna droga Sino que de verdad Lo decía Y esperaba que en algún momento Apareciera Pero Jesucristo No se presentó Por A o por B No le venía bien Y al final Ella quedó como una mentirosa Y arrestada por estafa Número 10 Tenía diarrea Seguimos con las excusas malas O eso creo Porque por lo que hizo la señora Dijo la verdad Totalmente es como decir Que Dios te lo pague Había quedado con un amigo suyo Pero mientras conducía Le llamó y le dijo Que tenía que cancelar la cita Porque le había entrado diarrea Como aún estaba lejos de su casa Decidió ir primero A una estación de servicio Pero con las prisas Atropelló a una mujer De 43 años En un paso de peatones Y dijo La diarrea empezó de nuevo Justo después de atropellarla Yo iba a parar Lo juro Pero al final no lo hice Al parecer Cuando tuvo que dar prioridades La cagalera era más importante Que la vida de la mujer Por lo que la dejó tirada Y se fue Una vez en la estación Fue al baño Y ya que estaba ahí Aprovechó también Para comprar algo para la cena La mujer moribunda Recién atropellada Aún podía esperar Que no se queje tanto Ya finalmente Pasados 45 minutos Después del atropello Se dignó A ir a ver si estaba bien Y dijo Yo no dejé el lugar del accidente Porque estuviera huyendo No soy el tipo de persona Que haría algo así Me fui porque tenía diarrea Y cuando volví para revisar No había nadie allí La mujer atropellada Fue al hospital Sin heridas graves Y la anciana con diarrea Acumuló bastantes faltas Pero no fue a la cárcel Por ello Lo que pasa ¿Cuánto dijo Que tenía 80 años? Dijo Ya es complicado No se si puede meter en cana Alguien de 80 años Bueno En Estados Unidos Probablemente si Pero acá creo que no 9 Los 22 céntimos de la Pepsi Nathan Shelton Fue un día Felizmente a comprar Una botella de Pepsi De 2 litros En una tienda de ultramarinos En el parque de Chicago Cogió la botella Fue al cajero La pagó Y se fue Tan felizmente Como había venido Pero algo iba mal Cuando le dio por mirar La factura Vio que había pagado 22 céntimos Por los impuestos Y eso no lo podía permitir Así que volvió a la tienda Sacó la pistola al aire Y empezó a gritar Que como ciudadano residente En Chicago Él estaba libre de impuestos Y pidió Que le devolvieran Esos 22 céntimos Aquí no sé que es peor Si el hecho de sacar Una pipa por 22 céntimos O que se equivocara Ya que no estaba libre De impuestos Número 8 Robar un banco en taxi Que enfermo Que ser cutre Que ni coche propio Tenía este aspirante A ladrón de bancos Stanley Geddy Estaba en su casa Viviendo y meditando Sobre qué hacer con su vida En algún momento De la meditación O de la borrachera Pensó en atracar un banco Pero Como no tenía ni cómplices Ni un coche propio Llamó a un taxi Para que le llevara hasta el lugar Diciéndole que le esperara afuera Si ya utilizas un taxi Para ir hasta el banco Que piensas robar Ya puedes intuir Que las cosas bien No van a salir Cuando estaba dentro del banco Les amenazó Diciéndoles que tenía Un arma y explosivos Y pidiendo 100.000 dólares Cuando la policía Llegó rodeando el banco Le pidieron amablemente A Stanley que saliera O entrarían pegando tiros Como putos locos Ya ahí se ve Que se asustó Y dijo que era mentira Que no tenía ni armas Ni explosivos Salió del banco Y se entregó Lo mejor es que Aparte de todos los cargos Por atraco Intimidación Y todo ese rollo También tuvo que pagar Los 25.50 dólares Del taxi Cutre Número 7 El apocalipsis zombie ¿Sabes esa típica imagen De una ciudad destruida Y saqueada Por culpa de una invasión zombie? Si boludo Creo que es la fantasía De muchos ¿no? Una invasión zombie Estaría bueno Estaría bueno Lamentablemente Lo más seguro Es que yo sería Uno de los primeros Que me contagie Si hubiera una invasión zombie No sé quienes sobrevivirían Un gran periodo de tiempo En una situación así Igual depende 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 Porque si vos me decís Que los zombies son tipo Walking Dead Creo que sobrevivo Una banda de tiempo Un montón de tiempo Si son tipo exterminio Creo que ahí Cagamos todos Boludo Creo que ahí Ahí la veo complicada Boludo Si son tipo Crossed Yo creo que Si fueran tipo Crossed Todo el tiempo Llevaría Un dedo De un infectado Un dedo cortado Bien envuelto en algo Cosa que no me contagie Y el día Que esté acorralado Y me van a agarrar Los de crossed Al toque Me paso ese dedo En la boca Y me contagio Boludo No no Los de crossed Boludo Son Terribles Pues el hombre Que está en esta posición Se estaba preparando Para ello Para que cuando llegase El momento en el que Los zombies lo dominen todo El tenga experiencia suficiente Como para robar las tiendas En unas tiendas que hay en Brooklyn Un hombre cogió un extintor Y comenzó a romper Los cristales de las tiendas A la vez que gritaba Que el apocalipsis zombie Había llegado Y era el fin del mundo Dicen que cuando llegó La policía Notaron que estaba muy borracho Pero que queréis que os diga Para ponerte a gritar Que los zombies han llegado Hace falta algo más que alcohol El problema es que este hombre Jung Prigma Se equivocaba Los zombies no han llegado Todavía Todavía Número 6 Un ladrón sordo Hasta para ser criminal Hay que tener algo de gracia O por lo menos Conservar la audición Para poder escucharse Alguien gritando Las sirenas de la policía O la alarma de un banco En 1995 Klaus Schmitz Fue originalmente A robar un banco en Berlín Cuando estaba en mitad del robo Los trabajadores empezaron a notar Algo raro en él Y cuando le preguntaron Si necesitaba una bolsa Él contestó Tienes toda la razón Es una pistola de verdad Era completamente sordo Y trataba de actuar Para que no se notara Sin pensárselo mucho Activaron las alarmas Que comenzaron a sonar Exageradamente Los policías llegaron Con las sirenas Pero el pobre Klaus Seguía tranquilo Porque no se enteraba De nada Hasta que entraron Para arrestarle Lo gracioso Lo gracioso es que este tío Intentó demandar al banco Por aprovecharse De su discapacidad Pues lo dicho No solo era sordo Sino que la tontería También abundaba en él Los huevos de ese tipo Bonudo Increíble Después quiso demandar Al banco Porque se Aprovecharon De su sordera De no creer Número 5 El ladrón que dio Su número de móvil Sé que uno no se hace ladrón Para trabajar más Pero ser extremadamente vago Tampoco es que sea muy bueno Cuando Rubén Zarate Fue a robar una tienda en Chicago Se encontró con el problema De que el dinero Estaba guardado En una caja fuerte Que solo podía abrirse Con la llave del gerente Como no podía quedarse ahí Durante horas Les dijo Os dejo mi número de teléfono Y cuando esté el gerente Llamadme para que pueda robaros No te creo Es muy emotivo Que un ladrón Que va a atracar una tienda Crea que los empleados Van a tener la buena fe De hacer lo que dice Una vez se vaya En lugar de llamar a la policía Que es exactamente lo que pasó Si no sirves para ser criminal No lo fuerces Estaba re drogado seguro No puede ser boludo Se fue Naturalmente llamaron a la policía Oh que raro Quien lo hubiera pensado verdad Y estos le dijeron Que le llamasen Haciendo ver que el gerente Ya había llegado Por increíble que parezca El joven ladrón de 18 años No mentía Y regresó inocente a la tienda Pero cuando vio Que estaba la policía Comenzó un tiroteo Que terminó muy rápido Y con la detención del chico Número 4 Llamaron al banco Para decirles que Más tarde pasarían a atracarlo Pero que le pasa a esta gente De donde ha salido Parece que se entrenen Para hacer estas cosas Quien en este mundo Y con medio cerebro Llama al banco Para pedirle que preparen 100.000 dólares Que luego pasarán a recogerlo Que esa es otra Que manía con los 100.000 dólares Debe ser una cifra psicológica Tienen que sentir que con eso El riesgo merece la pena Y que el banco Siempre tendrá esa cantidad El caso En 2010 Albert Bailey Y un cómplice Tenían pensado robar Un banco en Fairfield Con ética Pero antes llamaron Para que lo tuvieran preparado No querían estar mareando Mucho la perdiz Con amenazas Gritos Y esas cosas típicas De los robos Cuando llegó el momento Albert no quería ensuciarse Las manos Y envió a su cómplice Que era menor de edad Con una nota Para hacerles saber Que eran los que habían llamado Por teléfono En el caso claro De que el banco Sufriera un robo similar Ese día Cuando el chico llegó al banco Consiguió solo 900 dólares De esos 100.000 Y un arresto Tanto para él Como para el que estaba en casa Esperando a que aparecieran 100.000 dólares Por la puerta Número 3 Robar una casa llena de policía Es que no se puede ser Más imbécil boludo Esto es mala suerte Muy mala suerte Darren Kimpton Se daba a la vida criminal Robando casas Pero no era bueno Lo principal Que era saber Si una casa estaba vacía Darren no lo dominaba La que eligió un día Para robar Estaba llena de policías Que estaban investigando Un robo Que había sufrido momentos antes Bendita suerte También la del propietario De esa casa Cuando Darren hizo Su entrada espectacular Los policías le vieron Y comenzaron a perseguirle Hasta detenerle Este chico No tan solo tuvo La mala suerte De entrar en la peor casa posible Sino que además Pudieron acusarle De otro intento de robo Que había ocurrido En otra casa Gracias a que Cuando rompió el cristal Para entrar Se cortó Y dejó su sangre allí Lo primero Era mala suerte Bien podría haberse asegurado Pero al fin y al cabo Fue mala suerte Pero lo segundo Intentar entrar a robar Cortarte con los cristales Y dejar tu sangre allí Tienes que ser muy especial Pero no tan especial Como el figura Que hay en la siguiente posición Número 2 Número 2 El ladrón que dio su arma Ok Peor que avisar a un banco Para robarle Peor que ser sordo Peor que decir Que Jesucristo es tu marido Y peor que dar tu número de móvil Es dar tu arma A la persona Que estás intentando robar El hombre de esta posición Intentó robar el banco Halifax en Londres Con una pistola en una mano Y con la bolsa en la otra Pidió que la llenaran Y el cajero metió 700.000 libras De momento es lo mejor Que hemos podido ver En esta lista Rápido Conciso Y encima Mucho más dinero Que los anteriores Que se habían atascado En sus 100.000 dólares El problema es que En el momento en el que El cajero le dio la bolsa Hicieron un cambio De objetos raros Y el ladrón le pidió Que sujetara el arma Un momento Al rato Los dos se dieron Pero este tipo Es un imbécil Boludo Bruto Imbécil A niveles Galácticos Directamente Con cuenta de esta situación Y aunque el ladrón Intentó conseguir el arma Otra vez El empleado retrocedió Apuntándole Al final tuvo que huir Del banco Con una de las bicicletas De los empleados Bien mirado Al final consiguió Llevarse algo Número 1 La peor forma De ir a robar Todos conocemos Los típicos pasamontañas Sencillos Y muy prácticos A la hora de ocultar la cara Pero lo que hizo Este hombre No tiene sentido Dennis Hawkins Es un hombre De más de 50 años Que en su día Intentó robar un banco Llevando una peluca de mujer Pechos falsos Unos pantalones de payaso Una pistola de juguete Y sin afeitarse la barba Tal cual lo ves aquí Todo con la intención De parecer una mujer Lo que me parece Bastante extraño Porque no se podría haber afeitado Una vez se presentó En el banco Pasó una nota al cajero Donde le decía Que era un atraco Y este le entregó Los sobres con el dinero Rápidamente se fue Y se fue a un lugar cercano Para abrir los sobres Pero lo que él no sabía Es que los paquetes Contenían una tinta roja Que explotaba al abrirlos Manchando todos los billetes Y dejándolos imposibles De utilizar Trató de huir Dirigiéndose a una gasolinera Intentando robar un coche Pero la policía Lo tuvo extremadamente sencillo Para identificarle Tú me dirás Con esas pintas No es que vayas Muy discreto Que digamos Cuando el jefe de la policía Heppert habló del caso Dijo Este hombre sería Mi candidato al criminal Más tonto de los Estados Unidos La conclusión final Después de ver todo esto Es que no robéis bancos Y si lo hacéis Pedid más de 100.000 dólares Al menos Y nada más familia Suscríbete Dale a like si te ha gustado Un besazo Y hasta pronto 7 tribus urbanas En Japón Acaba de meter un pelo en la boca Ni que acabara de comer un coño Joder ¿Y quién te dice que no? Pues yo Podría un pelo de estetismo Quien sabe Ok boludo Que final raro Eeeh Treeline No robéis bancos Con todo lo que nos roban ellos Estás en tu derecho de robarlos Esto lo dijo Ocho No 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 No